¿Qué es lo que me ha tirado de panenca? Pero estoy seguro que todo el mundo va a tener una oportunidad. Mirando ya con un poco más de distancia el partido del sábado, ¿qué le faltó al equipo? ¿Qué tenéis que mejorar sobre todo el domingo? Bueno, yo creo que del partido del sábado estuvimos bien, lo único que no pudimos es subir los tres puntos, pero es que esta categoría va a ser muy igualada, va a ser muy difícil. Y contra el Intercity, pues sabemos contra el rival que nos enfrentamos, pero nosotros vamos a ir con nuestra idea de juego y con nuestras armas seguro que vamos a hacer un gran partido. ¿Qué esperáis ahí en Alicante? Ganó 0-1, un equipo que mantiene base del año pasado, un equipo muy sólido, sobre todo sin balón. Sí, lo que te he dicho, ya sabemos lo que es el Intercity, un gran equipo, pero por otra banda nosotros también somos un gran equipo, lo que he dicho, nosotros vamos a ir allí con nuestras ideas, con nuestras armas y seguro que nos va a salir un buen partido. ¿Cómo te sentiste tú el otro día, el primer partido en casa ante tanta gente? Pues la verdad que muy feliz, muy feliz debutar en la nueva condominio y más como titular y la verdad que no se puede explicar con palabras lo de cómo lo vive esta gente y espero de verdad ayudar a Almurcia con su objetivo. No sé cómo viviste la diferencia entre mil y pico personas que se suelen ver en Pinata de Arena y las casi 10.000 personas que había en Enrique Roca. Sí, la verdad, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo tuve la suerte de vivirlo el año pasado en la final en el Rico Pérez de Murcia, Peña Deportiva, que también habían 12.000 personas, pero la verdad que vivirlo en la nueva condomina y que esta vez sea mi afición, ya te digo que es algo mágico y algo que no olvidaré y de verdad que tengo muchas ganas y estoy muy entusiasmado con este año porque quiero ayudar a Almurcia a hacer cosas grandes.